¡Opa! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo me llamo Juan Sebastián Bernal y me conocen algunas personas como Juancho o Juancho Seve en el peor de los casos. Hace algún tiempo he estado pensando en eso que conocemos como las redes sociales, eso que todos utilizamos pero que a veces es tan desconocido. Las redes sociales son un fenómeno bastante importante de este siglo XXI, de este siglo de la información. Todos acá tienen un Facebook, hay pocas personas que no saben o no tienen un Facebook. Y ahorita muchas personas tienen Twitter, tienen Tumblr, tienen, no sé, cantidad de redes sociales que han existido. Como por ejemplo, Hi-Fi. ¿Cuántos de nosotros tuvimos Hi-Fi? Yo tuve Hi-Fi y era horrible. Sí, yo ponía una foto fea y aparte de eso ponía un fondo horrible. Hi-Fi, Dios mío. Hi-Fi es como la época oscura de las redes sociales. Y hoy por hoy, una de las que más está cogiendo fuerza es Instagram. El tema de las redes sociales es bastante curioso, sobre todo por sus creadores. ¿Ustedes saben cuánto cuesta Twitter? ¿Cuánto cuesta Facebook? ¿Cuánto cuesta Instagram? Millones de dólares. Millones de dólares. Así que yo me he puesto a pensar en una nueva idea para una nueva red social. Una red social que me hará cochinamente multimillonario. Y hace pocos días tuve una gran revelación. Se me ocurrió una red social que me haría rico. Una red social en donde las personas compartirían sus zapatos. Sus zapatos. Imagínense una red social que podría funcionar más o menos como Instagram en un timeline. Y tú le tomas fotos a tus zapatos. Le tomas fotos a los zapatos de las demás personas. Y las compartes. Pónganse a pensar. A casi todas las personas nos gustan los zapatos. Si a ti no te gustan los zapatos, dale dedito abajo a este video. Si te gustan los zapatos, dale dedito arriba a este video. Pero bueno, lastimosamente, busqué en internet y me di cuenta de que ya existía una red social para zapatos. Una red social. Bueno, no sé, me adelantaron en mi idea multimillonaria. Pero al parecer esta idea como que no tuvo mucho apego. Sí, es una red social para zapatos que al parecer solo funciona para iPhone. Estoy seguro que algún día se me va a ocurrir esa idea que me hará crear una red social que me hará cochinamente multimillonario. Sí, estoy seguro, estoy seguro. Una red social. Una red social para redes sociales. ¿Qué les parece esa idea? Así que, nosotros tampoco es menos. Nos vemos. A veces siento que este sistema nos metió a este cuento de los términos políticamente correctos para discriminar de una manera más aceptada por toda la sociedad. Es decir, vamos a discriminar correctamente. Han pasado siglos, siglos, siglos y siglos. Gracias.